Tlaxcala, Tlaxcala y gobierno de Tlaxcala y la administración federal electa que encabeza Andrés Manuel López Obrador iniciaron el proceso de transición para la llegada de la Secretaría de Cultura. Ayer, el gobernador del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, confirmó que serán las instalaciones del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, Inc., ubicadas en la capital, las que alberguen el despacho de la futura titular Alejandra Frausto Guerrero. Al revisar el calendario de traslado de la Secretaría, las modalidades de trabajo de las instalaciones que se requieren, encontramos que es ideal y también permite que podamos combinar trabajos estatal y federal el edificio del ICC. Antes, refirió que con la próxima funcionaria federal tuvo varias pláticas, y exploraron las opciones para la instalación de la Secretaría de Cultura. Por su parte, la futura secretaria de Cultura, Frausto Guerrero opinó que le parecieron idóneas las instalaciones del ICC para despachar desde ahí la política cultural para el país, además de que analizará la infraestructura cultural en el estado para aprovecharla. Mientras, afirmó que ya recorrió las instalaciones del Palacio de la Cultura. Lo que agradecemos profundamente es habitar este espacio emblemático que fue un espacio para la educación, es algo que nos llena de alegría porque la cultura y la educación van de la mano. Tendremos la posibilidad de seguir nutriendo la vida cultural que tiene el ICC. Alejandra Frausto expuso que más adelante detallarán el proceso para que el gobierno local ceda a las instalaciones del ICC.